Le saluda Paco Macías. Hoy termina 2019, año en el que crecimos gracias a la preferencia de ustedes. Este canal es suyo y es alimentado a través de su atención, sus comentarios, sus sugerencias. Domingo a domingo, una crónica nueva. Esperamos para el siguiente año seguir contando con su amable presencia. Deseo para ustedes lo mejor en el año que viene. Y hasta la próxima crónica, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.